Ojo, entra, vamos, si, muy bien chicos, vamos a intentar poner, uy, uy que se me está lleno de las manos estos eh, esto Hola a todos chicos como andan, yo soy Nico Tatone y hoy vamos a estar abriendo slime gigante No les miento cuando les digo que es slime gigante porque como ven acá es un super mega pack de slime Y van a ver lo que dice acá de costado que es una cosa de locos Dice se expande 80 veces más su tamaño original O sea que este video chicos puede llegar a salir muy pero que muy mal o puede llegar a quedar bien La verdad que no sé, tengo mucho miedo de que cuando yo abra este tacho con slime explote y se me llene toda la habitación de slime Porque imagínense, dice 80 veces más su tamaño supuestamente, o sea que se dieron 80 tarros de esto La verdad que no sé como voy a hacer para grabar todo, o sea me voy a tener que parar arriba de mi cama y expandirlo así No sé, se va a arruinar completamente mi habitación pero no importa, vale la pena Ahora sí, vamos a comenzar con la apertura del slime A ver, voy a abrirlo acá delante de ustedes así lo pueden apreciar bien No sé como hacer la verdad para grabar todo perfecto y nada, que además lo puedan ver bien ustedes Ahí estamos, abrimos la partecita esta de cinta No es cinta, es como ese papel transparente que recubre todas las cosas como si fueran los enjuagues bucales para los dientes y todo eso Bueno, el típico papel Así que vamos a proceder a abrirlo chicos A ver, ah, dije ahora quedo mal que no lo puedo abrir pero se abre bastante fácil O eso parece A ver, ojo Tengo mucho miedo cuando abra esto chicos, lo que va a pasar Uy, pensé que se me había llenado la tijera del coso Soy el único que cuando abría un postrecito de un serenito por ejemplo Lo clavaba todo así para sacarle la parte de los rocles y después lo terminaba de arrancar con la mano Miren, miren, miren como sale para arriba Ah, es como que se fue para abajo Lo llegan a ver, miren lo que es Wow Vamos a hacer una cosa, lo voy a sacar con la mano de a poquito Tengo mucho miedo de lo que pueda pasar Miren A ver, vamos a hacer un poquito de lo típico del slime cuando ponés los dedos Miren lo que es esto Oh shit Ah, ahí como que se va despegando todo, ven Lo llegan a ver Vamos a hacer una cosa, lo voy a sacar Ah, que es transparente el tacho Yo pensé que estaba pintado en naranja pero es directamente el mismo slime Ojo, ahí tiene que salir Vamos Vamos Sale Oh shit Miren lo que es y quedó completamente transparente el envase Que bueno Que bueno Así parece mucho mejor Como que yo pensé que esto estaba pintado de naranja pero no, era el mismo slime Bueno chicos Tenemos supuestamente slime que se expande 80 veces su tamaño original Ya tiene el aroma ese a la típica cosa cuando abrís una plasticola o algo así Bueno, el típico aroma a slime Nunca había tenido un slime tan bueno La verdad que solamente tuve un slime en mi vida Y fue, era bastante caca Era bastante malo Así que miren lo que es esto O sea, yo lo estoy expandiendo un montón Y sin embargo Tiene pinta de que se expande muchísimo más de lo que lo estoy haciendo Miren lo que es, a ver Se los voy a acercar ahí para que lo vean bien Miren Es increíble chicos ¿Qué pasa si yo por ejemplo quiero partirlo? Quiero abrirlo ahí A ver Oh shit, y acá estoy yo Vamos a hacer algo Vamos a amasar ahí Y voy a intentar hacer una burbuja de aire A ver ¿Lo ven, no? ¿Lo están viendo? Sí Ahí vamos Sé que tengo que hacer rápido esto para que no se rompa Jó No Fail Completamente fail Vamos a expandirlo Vamos a intentar expandirlo toda la mesa Porque supuestamente se expande 80 veces el tamaño original Así que vamos a intentar ponerlo sobre toda la superficie de la mesa A ver si lo logro hacer A ver No, no, no Esto es una locura chicos Miren lo que es Qué locura No puedo creer que se Es como que Yo lo toco Y se nota que es Súper Que se puede seguir estirando 80 veces más de lo que lo estoy haciendo No, no, no Miren esto Creo que después esto va a quedar así Y la mesa básicamente va a quedar De esta forma Miren lo que es Lo están viendo Wow Me tapo Chau Chau Nico Ojo Ojo ¿Vieron eso? Wow Qué locura Vamos a hacer de nuevo A ver ahí Me llego a ver Qué bueno Como que se ve medio amarillo con la luz de frente que da ahí Pero es naranja No es amarillo Lo que es esto Es súper relajante Yo lo estoy haciendo y me está relajando Me imagino que para el espectador Es todavía más relajante Ojo se hizo un agujero en el medio Me encanta hacer esto No sé por qué Me volví fan Ah miren Ahí se me hizo una burbujita ¿La ven? Ahí ¿La llegan a ver? Miren qué bueno Ahí la exploté Che pero me gusta que no se me pega todo en la mano Está buenísimo Porque vieron que los slime que son por ahí de mala calidad O de distinto material No sé cómo será Se te pegan todo en la mano Yo el que tenía se me pegaba todo Y miren nada Les juro que no tengo ni un pedacito de slime en la mano Está espectacular Vamos a intentar por ejemplo Volver a ponerlo Tenemos ahí el envase ¿No? Vamos a intentar volver a ponerlo En el envase Que vaya cayendo de a poco A ver De a poco dije slime No caigas de De Todo de golpe A ver ahí Ojo Ojo Entra ¿Vamos? Sí Muy bien chicos Vamos a intentar poner Uy Uy que se me está lleno de las manos esto Esto A ver a ver Si puede hacer que se Que vaya cayendo todo Voy a ayudarle a que siga cayendo A ver Lo saltamos un poquitito más Pero no se llega a ver Ahí con las dos manos Miren lo que es esto chicos Nada Espectacular Ya queda poquitito Lo apretamos ahí Miren lo que es esto Todas las formas Que se pueden hacer Ustedes pueden crear Lo que quieran con esto Está muy bueno Con el mega stretching Mega pack Ari Hacía la super propaganda Bueno Ahí está Lo volvemos a poner No No Se me fue para afuera F A ver Ahí estamos Vuelve a entrar Vuelve a entrar Vamos Entra 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 ¿Qué pasa si esto Por ejemplo Quiero tapar toda la No quiero que me toque El coso metálico ahí Pero quiero cubrir Completamente todo el tacho A ver Vamos a intentar cubrirlo Ahí está Miren Tenemos todo el tacho Del slime Cubierto Justamente con slime Y a ver Vamos a intentar romper la burbuja Ojo no se rompe Ahí está Qué bueno Creo que cae el slime Ya está No hay más slime No Pero como les dije Es de buena calidad Y no se pegó para nada Me encanta Chicos voy a intentar soplar A ver cómo queda esto A ver Vamos Uy se me rompió No F Chicos de repente Esto se convirtió En un video satisfactorio Y nada Miren lo que es esto Miren lo que es este slime Me encanta Es buenísimo Porque no se te pega Nada en las manos Tengo las manos limpias Está buenísimo A ver Vamos a intentar hacerle un globo No me salió Ahí está Ahí está Uno chiquitito Bueno Aunque sea algo Es algo Y bueno chicos Hasta acá El video de hoy Abriendo slime Espero que les haya gustado Si es así No se olviden de apoyarlo Con un like Compartirlo y comentarlo Para ayudarme a seguir creciendo En el canal Si quieren conseguir este slime Y cualquier otro juguete increíble Lo tienen en la juguetería City Keys Por acá les dejo su página web Para que vayan y compren Todo lo que quieran Que tiene juguetes increíbles También les dejo mi Instagram Por acá Para que vayan y me sigan Y nada Hasta acá el video Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao Vamos a terminar el video chicos Con slime Por todas partes Oh Oh shit Oh shit Mira lo que es eso Mira lo que es eso No Se me fue Se me salió del control Que carajo No No ¡Gracias!